¡Esa no! ¡Esa no llorar! Y no acepta que me digas el porqué Me voy enseñando Y si sabés que no tienes que la zona combina Pues me cuenta que si tú te retienes a él Lo máximo El amor te ha cegado Como a mí Yo también a veces lloro al no poder Venir contigo A ese lugar Que parece el amor Y que por suerte Solo me puede ver Como un buen amigo Tú le llores a él Mientras yo lloro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se enamoraste de que no? ¿Puede quererte? ¿Por qué? ¿Por qué? No te fijas ni que te... 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 Te dejo llorar... Hoy no puedo esperar No te fijas ni que te... 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 Yo también a veces llorando a poder pedirle conmigo A esa mujer que para vez el amor y que por suerte Solo me puede ver como un buen amigo Un día me abrazaré mientras yo lloré Como tú, como tú, como tú, como tú Me enamoré de que no puede quererte Como tú, como tú, como tú, como tú No me fíjate ni que te he querido siempre Me veo llorar, porque solo puedo esperar Y no me fíjate ni que te he querido siempre El corazón que te ama es el mío Y no es el de él, porque como que sé No me fíjate ni que te he querido siempre Amor, no me fíjate ni que te he querido siempre Amor, no me fíjate ni que te he querido siempre Yo también a mí me fíjate ni que te he querido siempre Eres muy temorente Y la de mi mente No puede ser mi amor